El día de hoy Majul, Novarecio y compañía hicieron una encuesta en donde este mismo canal subió en su página web un formulario para saber a quien preferís como candidato teniendo en cuenta algunas propuestas o afirmaciones de estos mismos ponele que la verdad que algunos son medio struchelli ya que por ejemplo la reta es un tibio y te lo ponen como derecha Sergio Tomás Massa no estaba en todos lados de la aguja ahí para medir de los candidatos ya que hay Massa para todos los gustos como peronismo para todos los gustos en fin, muy ensobrado todo pero terminó ganando Bullrich para mala suerte de estos ensobrados, mirá Muy en desacuerdo, claro, no depende, nos va a dar para mi ley, bueno no importa, dale Los impuestos de la Argentina son excesivos y hay que reducirles, muy de acuerdo El estado de regular a los privados para mejorar la distribución de la riqueza, muy en desacuerdo Las restricciones a las importaciones son necesarias para fomentar y proteger a la industria, yo puse depende El estado de rehuso y subato para alcanzar el equilibrio fiscal, muy de acuerdo Muy de acuerdo, el país necesita una reforma laboral, muy de acuerdo Muy de acuerdo El control de precios es una buena seguridad, muy en desacuerdo La fuerza pública debe desalojar a los grupos de corta, muy de acuerdo Muy de acuerdo Muy de acuerdo Hay que eliminar los planes sociales porque caen en un enorme gasto, depende No, claro Y depende Sí, claro El estado debe tomar medidas para asegurar la paridad sanación Depende De acuerdo La ley del aborto gratuito es una conquista social, muy de acuerdo para mí ¿La seguridad creciente debería permitirse la protección de la ley? No, muy en desacuerdo Muy en desacuerdo ¿La salud y la educación pública deberían continuar siendo desacuerdo? Sí, estoy de acuerdo De acuerdo De acuerdo Depende también, pero sí La Argentina debe romper el acuerdo con el fondo para... para, basta Muy en desacuerdo Muy en desacuerdo El matrimonio igualitario, sí Muy de acuerdo Sí, de acuerdo Hay que pensar leyes que protejan a los policías y no a los delincuentes Muy de acuerdo Sí Yo en realidad digo hay que pensar leyes que... ¿Qué candidato crees que se acerca a tu posición ideológica? Ah, yo no lo voy a decir No, prefiero no contestar a ver qué nos sale Salimos conservador Y salimos con Pato Bullrich Mirá vos Bueno, fue demasiado gracioso esto porque un par de horas después Elimo Novaresio hizo otra encuesta Pero por casualidades de la vida ganó la reta Pero qué cosas, eh Las operetas salieron muy mal Y terminó ganando la persona que menos quiere el siniestro Frente a los periodistas prosiniestros Se ve que el muchacho portador del mal en su interior Se habrá quejado Y bueno, vamos a hacer otra de vuelta Porque si no se termina el sobre Mirá Saliste Conservador Más cerca de la reta Y no tan lejos de Patricia Burry Salió mal otra vez Quisieron que no gane el peluca Y terminó ganando Bullrich Pero en esta encuesta estaban truchando un poco las cosas Ya que elimo Novaresio dijo que no quería que salga Milley Así que bueno, había que votar un poco distinto Para no salir mal Parado, ¿no? Y después quedar ahí como pro Milley Un desastre, ¿no? ¿Cómo ven en la cara la reta después de eso? Y Marina Calabro vota a Milley de acá a la China Porque dejó de contestar en muchas partes Y la terminaron haciendo a Mahul Y el otro salame que vota a Bregman Pero después vota al siniestro que es centro-derecha, ¿no? Supuestamente ¿Qué sé yo? Totalmente trucha la encuesta La reta tendría que estar al lado de Miriam Bregman Ya que literal Cuando consultaron a los candidatos sobre estas mismas cosas La reta La verdad que está más cerca de Bregman O el otro este Grabois Que Milley de Bullrich, ¿no? Estaba ahí en el centro Medio raro ¿Qué sé yo? Muy berreta todo Pero bueno Es lo que hay, gente Ahora los zurdos son de derecha Los liberales conservadores Y los que ponían bombas de chicos Quieren mantener la democracia Y proteger a los policías Que antes combatía Fin